Ah, yo sí. Obvio. Casi todos los días. Sí. Eres de ir todo el día en casa con altavoz, en el coche. En el coche siempre. Hola, colores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un Never Have a Llevar hoy con Joao Félix. ¿Cómo tal, Joao? Bien. Te cuento, yo nunca nunca, tenemos aquí las dos cartulinas, el yo sí, yo nunca. Te vamos a pasar unas cuantas preguntas y nada, tú nos vas respondiendo yo sí o yo nunca y comentamos un poco las respuestas. Pues si estamos preparados, vamos con la primera pregunta. Ah, yo sí. Hombre, ahora debes tener más difícil, ¿no? Ahora te conoce casi todo el mundo. Sí, pero por veces... Pero tiene su gracia, ¿no? Cuando das un nombre falso y no te asocian. Mejor. Yo creo que sí, uno a... que no sé decir en español, pero sí, sí. ¿Y cómo se llama en el nombre? Es la época de los nazis y eso. Es de un padre y un hijo que el padre... ¿La vida es bella? La vida es bella. Mira. Ya sé. Sí. Ojo. O sea, podemos decir que Joao Félix está cumpliendo un sí. Eso es. ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal estos meses? Bien, increíble. Muy bien. Es que duro mucho más. Espero. Nada, yo sí. Obvio. Casi todos los días. Sí. ¿Eres de ir con... todo el día en casa con altavoz, en el coche? En el coche siempre. En casa por veces. ¿Nos podrías decir cuál es tu playlist de la que nunca falta con Joao Félix? Yo soy muy mal eligiendo músicas. Me encanta, pero no conozco los nombres ni nada. Pongo el top 100 de España o de UK y ya está. Y asegurar el tiro. Ya está. No, yo nunca. No, yo nunca. No, creo que no. Bien, bien. Lo acepto siempre como... si no, la persona se queda triste. Exacto. Yo sí. Porque soy muy exquisito con mi pelo. ¿Tienes tu pelo que nunca falla? Sí, tengo. Corto con él mismo hace tiempo y mismo con él cuando sale mal le digo y no me gusta. Desde que estás de Barcelona lo has mantenido. Sí. Vale, que llevé la misma suerte. Yo no te veo muy bien peinado, así que hay una buena tría aquí. Ya, yo sí. ¿Hay talento musical? No, poco. Muy poco, pero siempre se canta. ¿Pero aquí también o solo en casa? No, no, aquí en casa. Solo. Y vamos con la última. ¿Sí ha hecho? Sí. Sí. ¿Nos podrías contar alguna así que se pueda contar? Creo que no. Pues dejamos aquí para el secreto de que Joao hace bromas, pero no nos vamos a contar cuál. Así que... Ha sido un placer, Joao. Gracias. Volvemos para el coche y antes de nada dejar vuestro like aquí abajo. Y nos vemos muy pronto si queréis despedir todo de nuestros fans. Muchas gracias. Espero que os guste el vídeo. Bueno, ¿cuál es? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.